Sección que estuvo ausente la semana pasada y que mucha gente se comunicó a través de las redes sociales para pedir También tomó muy bien, déjame decirte Hernán, la gente tomó muy a gusto tu rincón Que bueno, fue polémico al final, pero más que tu rincón, tu comportamiento ante la columna de Esteban Que espero y deseo sea igual que la de hoy Yo quiero decir algo Yo a Esteban lo quiero como un amigo No tenés que agarrarme la mano Pero son amigos Te está transpirando la mano Se conocen hace un montón Bueno, como la gente claro no sabe piensa Yo quiero lo mejor para vos y lo mejor para tu columna Y después Si está un toque de vida, no me aceptaron en Havana por esto Y después quiero hacer la mía Si me permites Si, vas a hacer la tuya Pero ¿sabés qué? Perdón Yo lo único que quiero hacer en este bloque es comunicarle a la gente porque me vino Me nació Es comunicarle a la gente que esto, que estas dos personas, tanto Hernán como Esteban Hicieron la secundaria en la escuela de Carlos Fernando Arroyo Señor, sí, señor Así sale la gente que va a la... Ese gosano saludando A los mediados Así va la gente de Arroyo Continúe con su columna, Esteban Continúo Bueno, porque hablando un poco de Fernando Arroyo y otra gente, nos están observando Bien, claro que sí Por fin alguien lo dijo Por fin alguien lo dijo No se observan, viejo ¿Quiénes? Me sube la vinil en ruina Bien No se observan todo el tiempo lo que hacemos en la internet Mira vos No te lo puedo ver Usted entra... Vamos a hablar hoy más específicamente de lo que es el Facebook El Facebook Usted entra al Facebook y ellos ya se quedan con su vida ¿Ellos quiénes son, Esteban? Ellos son ellos Una cosa indeterminada Está bien, es un grupo que no conocemos Pero que saben que te chusmean las cosas que vos haces Este Mark, perdón por la palabra Zuckerberg, ¿no? Suena medio a... Vivo un jugador de Croacia Zuckerberg Hizo un gol hoy Zuckerberg No, hoy no hizo gol Zuckerberg Mira Pero bueno, bueno Los que más o menos conocen Hablarían un poco de Spanglish No, 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 no De español, de inglés Zucker o Zucker en inglés Es chupador o chupar Viene el... Y Berg No Perdón, perdón, perdón Si él se puede subicar A mí no me juzguen No, porque... No, perdón No me juzguen Que yo ya sé que todos venimos Bajo un pecado original No, lo que está haciendo Esteban Es incluir a la audiencia Este y entender Si Esteban dice verga Yo puedo decir No, no, no Verga, dije verga No, son las 10 de la noche todavía Por favor, les pido contención Sobre todo el señor Hernán Continúe este Porque, por ejemplo ¿Qué cosas hace esta gente Con nuestros datos? ¿Qué cosas hace? Claro ¿Qué puede decir verga? ¿Qué pasa Hernán? Pará un poquito, por favor Bueno, esta gente Por ejemplo Vos... Hay cosas que... Vos no sabés qué hace Como... Por ejemplo Vos le das me gusta A alguna cosa A alguna página A alguna página O... Como por ejemplo No hay por dónde Claro, no hay por dónde Y te aparece al toque Al costado A todos tus contactos A... Santiago Cojo Rollo Le gusta No hay por dónde ¿No? Entonces, ¿qué están haciendo? Por más que vos... Eh... Digo, a decir A vos no te interese Decís Eh, eso no me afecta Pero esa gente Está lucrando Con tu nombre Está diciendo De alguna manera Está haciendo publicidad Diciendo Esta persona avala Este producto O... Bueno, por ejemplo No está bien Del todo bien puesto No hay por dónde Porque, por ejemplo Lo hacen con marcas de cerveza Cosas así Que son anunciantes pagos Claro, ahí está el tema Entonces, usan tu nombre Para avalar esa firma ¿No? Y así Hacerse su platita A cambio de tu buen nombre Entonces, esas son cosas Que por ahí Uno no le presta atención Pero termino Juego en contra Hay que estar un poquito más No sé No hay que ser tan ingenuo A la hora de poner Me gusta A los productos Que ya de por sí Uno no tiene Porque hace una propaganda Gratis Sí, sí Además ¿A qué le importa? Hernán, muy buena intervención Mirá vos Pensé que ibas a desbarrancar En el fondo Hernán, una corrección Es publicidad No es propaganda Esto ya te lo expliqué Varios veces Pero bueno Propaganda es otra cosa Me confié toda la segunda Que te doy Sí, sí, sí Vuelven a la segunda Bueno Por ejemplo ¿Cómo sabe Facebook? ¿Qué hacemos en nuestro ordenador? Porque Facebook lo sabe todo Y el tema es así Vos entrás a Facebook Sí Una vez que entrás Entrás a la página Sin registrarte aún Ellos te insertan en la compu Un cookie Uno de estos archivos Que son Ajá Temporarios Y pueden mandar O sea Se llaman cookie Porque es como el rastro De una galletita ¿No? Como Hansel y Gretel Que son pistas Que ellos les van dejando De qué haces vos En tu computadora ¿No? Que se la mandan A quien lo haya insertado En la compu Entonces desde ahí Facebook ya sabe Qué es Lo que vos haces Qué páginas visitás Y una vez que Te registrás En la página Te mandan también Otro cookie Que se renueva Cada 90 días Cada 90 días Ese muere Y aparece otro Y renueva otro Siempre Fomentando Digamos El consumo Y haciendo Uso inteligente Contando con Una información Que debería ser privada Que es las páginas Que uno visita O que uno Que le da la gana Dentro de visitar Porque ellos Se la venden después A anunciantes O vaya a saber Uno a quien ¿No? Hay teorías De que dicen Que la CIA Tiene contacto La CIA Tiene contacto Con todos Muchachos No sé Bueno Así que Saben prácticamente Todo Hasta de donde Sale tu Tu mensaje Todo lo que vos Subiste Da la opción Eso es lo que llaman Metadatos O sea Que son Datos de contexto De lo que vos publicás Subís una foto Viste Te da Eso te lo da Elegir Si querés publicar Donde la sacaste Si estabas tirado En la cama Pero ellos ya lo saben ¿No? O sea Ellos ya lo saben Y te dicen Si vos lo querés publicar Pero no Y el tema Lo peligroso Con esto Es que Atención Peligro Si 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 Uno dice Bueno Lo saben Está bien Se lo pueden pasar A otras personas Pero eso se va a ir El problema es que No se va Queda todo Almacenadísimo Perdón Lo que uno borra Por ejemplo Claro Vos agarrás Borradas cosas Borrás imágenes No importa Conversaciones Chat Conversaciones Y déjenme Y ahí voy A un punto importante Que tenía De que hay Un estudiante austríaco De derecho Que se llama Max Schrems Perdón Max Si lo estoy diciendo mal Max debe estar escuchando Desde Austria Sabemos que sale en Austria El programa Bueno Que hizo este muchacho Solicitó a Facebook Una copia de todos sus datos Porque allí Hay una ley Que lo permite Una ley de Vendría a ser una similar A la protección de datos De acá de Argentina Pero te permite pedir Todos tus Los datos personales Que tiene cualquier persona ¿No? Y que le mandaron En respuesta Que le mandaron Facebook le mandó Un CD Con más de 1200 documentos En formato PDF O sea 1200 documentos Un formato PDF Que no sé Es una bocha Y Un montón Sí Un montón ¿No? Ante un poquito Perdón Y bueno ¿Qué contenía esto? Tenía Por ejemplo Las cosas más graves ¿No? Tenía transcripciones De chats Que fueron eliminados O sea Que fueron tomando nota De todos los chats Que Estuvo por mensaje privado Por el chat de Facebook La gente De Facebook Lo fue almacenando Y Bueno Nunca lo borró Por más que Él los hubiera borrado Lo mismo pasaba Con las fotos Todas las fotos Que él subió a Facebook Y había eliminado Una por una Antes de cerrar Su cuenta También aparecían allí Todavía Constaban en los archivos De la red social Al igual que Publicaciones en el muro Que le hizo otra gente Contactos O sea Todos los contactos Que él tenía Estaban también almacenados ahí Gustos Amistades Que él se había encargado De eliminar Todo lo que él había eliminado Seguía estando ahí Todo lo que el tipo Eliminó Incluso la última Ubicación geográfica Que tiene Que aparece Yo había visto Acá no lo traje Pero aparece En todo En datos Muy militares ¿No? Muy militarizado Como Diciendo altitud Longitud Toda la ubicación Muy GPS Así que bueno Hay que tener Bastante cuidado Ellos mismos Te lo dicen Cuando vos Leés el contrato O la sección Hay muchas cosas Claro Tal cual Hay muchas cosas Que uno dice Pava Acepto Y lo mismo Que un montón de páginas Todo bueno Aceptás Ajá Ahí está Hay que leerlo Eso Revisarlo Y por supuesto Que no No te dan O sea Aceptás Mandarle a aceptar Es aceptar todo En conjunto Si No 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 es un contrato Si esto si lo acepto Y esto no Y bueno Y ellos se escudan En que todo eso Toda esta información Recompilación de datos Es para mejorar el servicio Y llegar mejor a sus usuarios Vicky dice Quiero morir Estamos al horno Estamos al horno Tal cual Estamos al horno Tres personas Que tienen Facebook Más que nada El señor Esteban Trimboli Les acaban de avisar Y anunciar Este Que Bueno Los riesgos Que tiene Tener Facebook Muy lindo todo Este 12 minutos Quedan nomás Para las 10 de la noche Nos vamos a ir No hay tiempo para No vamos a ningún lado No pero son Suelta Apen los caballos Que de este lugar No despotrica Ningún burro No hay tiempo para las 10 de la noche No hay tiempo para las 10 de la noche Pero se convierte en Umu Que tiene suelo